Hola, buen día, me presento. Mi nombre es José Moreno Morales, estudio en el bachillerato virtual CNSI y sí le recomendaría a mi amigo estudiar en CNSI, ya que es una plataforma que está abierta a las 24 horas y es una escuela virtual y no presencial. Esto significa que puede entrar en sus tiempos libres cualquier día de la semana. Para que él estudie una carrera, yo le recomendaría que considere sus aptitudes, habilidades y gustos, ya que sí, estudiar una carrera le da mejores oportunidades laborales, ya que cuando acabe la carrera tendrá un diplomado que respalde que terminó la carrera y con eso le dará mejores oportunidades laborales ya que tomará en cuenta su carrera finalizada. Mis aspiraciones al concluir el bachillerato es estudiar una carrera profesional, terminarla y así poder conseguir un trabajo. De lo que aprendí, institución es una materia muy buena porque enseña cómo manejarte dentro de la plataforma, te da herramientas de trabajo, te enseña sobre algunos temas importantes para tu futuro, también te enseña lo que puedes tomar en cuenta para elegir tu carrera también en un futuro y eso es lo que tomé en cuenta también para hacer este trabajo. Y la verdad que es una materia muy buena para comenzar el curso. Muchas gracias y buena tarde o buen día.